JEPU FM, tu radio. Reporte Rivadavia, con la conducción de Amelia Troisi. Está en comunicación del Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sassia, después de lo que fue ayer la reunión de la CGT y la perspectiva de la reunificación. ¿Cómo le va, Sergio? Amelia Troisi lo saluda. Buen día. Muy bien. Muy bien. Buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien. Sergio, usted también ha tenido una postura de desencuentro muy grande. En algún momento usted estuvo mucho más cerca del gobierno kirchnerista que el resto más pegado al sector que estaba más cercano al gobierno kirchnerista, a los que no. ¿Han limado las perezas internas para la unificación de la CGT? Nosotros estamos en operación de la CGT, en el Movimiento de Acción Sindical Argentino. El MASA. El MASA. El MASA que está ahí también, Omar Viviani. Exactamente, el conductor de Omar Viviani. Nosotros, es la primera vez que participamos de este encuentro, que vienen trabajando desde hace un tiempo ya algún sector, algunos compañeros del Movimiento Obrero. Bueno, y bueno, ayer participamos y vamos a nuestra agenda, una reunión importante en donde se coincidieron en varios de los puntos que nosotros veníamos planteando desde hace tiempo. Nadie puede negar todo lo que nos está afectando el Movimiento Obrero, a los trabajadores principalmente con el tema del aumento de precios, la inflación, los despidos que se están dando. Y la reunión de ayer fue positiva porque hemos coincidido en muchos puntos, dejando de lado que es importante el tema de la unidad, que seguiremos trabajando hacia adelante, pero priorizando el problema que hoy tenemos los trabajadores y que están viviendo gran parte del pueblo argentino, principalmente en sus sectores más vulnerables. Sergio, ¿quién sería el próximo? ¿Cómo sería? ¿Cómo definen? Porque tienen que reunirse en agosto, pero de todas maneras aparece allí, en una perspectiva cercana, que es una marcha. ¿Cuándo harían la marcha? En 30 días, pero no... No, no, pero en agosto nosotros planteamos que en principio en agosto llevaremos adelante el Congreso para normalizar la CGT y elegir la nueva conducción. Lo que nosotros dijimos es ver la posibilidad de salir a buscar firmas de todos los trabajadores ahora, a partir de inmediatamente, para acompañar la discusión del proyecto de ley del impuesto a las ganancias en el Congreso. Y también, paralelamente, juntando firmas por la emergencia y ocupación de ley, por el problema que está viviendo un sector grande de los trabajadores, tanto público como privado, con los despidos que están ocurriendo. Eso fue lo que decidimos, no hemos puesto fechas y lo vamos a hacer a través de una movilización al Congreso que se va a estar definiendo en los próximos días. ¿Pero el diálogo con el gobierno continúa pese a eso o no? Cada uno de los sectores tiene, en más y en menos, un diálogo con los distintos ministros, etc., del gobierno nacional. Lo que hicimos nosotros ayer, preocupados por todo lo que está pasando, determinamos una unidad en acción, lo dijimos en un primer momento, y tratar toda la problemática que está pasando en la Argentina, por el tema, vuelvo a decir, de la inflación, de las importaciones, que está impactando muchísimo en el sector de la industria nacional, por ejemplo, el textil. Entonces, hemos coincidido en una agenda para trabajar todos los sectores del movimiento obrero en este sentido, y paralelamente a esto, seguir reuniéndonos para ver las coincidencias y las diferencias que podemos tener apuntando a una unificación de la CGT, en principio un congreso en agosto, pero bueno, esto falta mucho todavía. Fundamentalmente, allí lo que se piensa es que hay un tema interno, de organizaciones internas, líneas encontradas. ¿Quién va a ser el próximo secretario general? ¿Es Schmitt, es un consejo, un consejo, digamos, una cabeza de tres partes? ¿Quién va a ser el próximo? No, nosotros no hemos hablado de eso. Vuelvo a decir, desde el MASA, nosotros la primera vez que participamos y lo que primero queríamos priorizar era esta agenda que hoy nos preocupa a todos los movimientos obreros y trabajadores. Sabemos y compartimos que hay que trabajar para la unidad, sabemos que nos debemos un debate y una charla profunda en Movimiento Obrero, que por eso llegamos a la situación en la que llegamos. Este es un primer encuentro en el cual nosotros participamos, seguiremos en este diálogo, entendemos y estamos convencidos que la unidad es necesaria para todos, pero lógicamente cada uno tiene sus pretensiones, tiene sus bases y se es muy prematuro todavía opinar sobre quién va a ser el conductor de la CGT. Entendemos que eso es prioritario, pero está en un segundo plano hoy con la problemática que estamos viviendo en la Argentina. Muy bien, Sergio Sacía, muchas gracias por este contacto con Rivadavia. No, al contrario, le mando un abrazo grande. Sergio Sacía, Secretario General de la Unión Ferroviaria. Estamos en contacto. Estamos en red. Gracias por ver el video.